Y vamos con la manteca, gente. Ahora sí que sí. Vamos con Icismo. A ver. Vale, veo aquí que todo es visualizer o como videoclip. Eso ya me gusta. Me voy a poner aquí el orden. Debe estar ordenado. Icismo, relojes reventados, wow, oh, oh. Sí, está por orden. Vale, gente. Pues vamos con el trabajo de Icismo. Sinceramente, no sé qué número de trabajo es. Se ha sacado varios EPs. Nervo y Grintama. Gracias por esos primes y bienvenidos al stream. Bienvenidos al stream. Gracias por soportear el canal. Eso, que no sé qué número exacto es de trabajo. Sé que ha sacado como dos EPs. Discos ha sacado el de Antesana y el uno en 2019. Bueno, es que no sé. No te sabría decir qué es disco, qué es EP y tal. Pero juraría que a nivel de discos, discos, ha sacado dos. ¿Vale? Si alguien lo sabe, que lo escriba por el chat. Pero bueno, tampoco es relevante. Sea como sea, gente. Vamos con este trabajo que ha sacado nuestro hombre Easy. Ya dijo. Fue algo bastante de sopetón. Porque me acuerdo que en una entrevista dijo, voy a sacar mi álbum. Igual que he sacado siempre mis trabajos. En plan, la misma fecha de noviembre. ¿Vale? O sea, todos los trabajos de Easy siempre salen en el mismo día. Cuatro discos y un EP. Tres discos y un EP. A ver, nos ponemos de acuerdo todos. De EP creo que tiene dos, ¿no? Bueno, es igual. No es relevante. Pero que ha sacado muchos trabajos y la mayoría han tenido... Bueno, la mayoría no. Todos han sido sonido trap. Por eso, aparte de que fue uno de los que inició fuertemente el movimiento del trap, todos estos años ha sido el que se ha quedado un poco a la palestra sin salirse de ese sonido. ¿Vale? Dejando de lado todas las otras cosas que ha hecho fuera de la música, que han sido varias, para la cultura del freestyle y toda esa movida. Bueno, entonces, como digo, hace nada. En una entrevista dijo que... Bueno, la peña como que le pedía música, ¿no? Y en una entrevista de Calentón dijo... Bueno, sí, por cierto, que va a salir mi disco. Va a salir mi disco como cada año o siempre como en la misma fecha, que es el 11-11. Tiene como esa fecha fetiche y todos sus trabajos salen siempre en esa fecha. Entonces, la semana pasada era 11-11 y cumplió, ¿vale? Cumplió y sacó y sismo. Entonces, eso. He escuchado solo un tema, el que tiene videoclip, el de un piso más, pero igual he escuchado alguna movida más de previews y hay temas que me han sonado como mucho más duros que ese. Así que veremos, ¿vale? Es mi primera escucha, ¿vale? Para el que tenga dudas, no he escuchado absolutamente nada más y veremos qué nos encontramos. Poco más que añadir para los nuevos. Veréis aquí abajo que abro un blog de notas. Aquí básicamente iremos escribiendo los temas en orden y los iré ordenando. Escucharemos el primero, lo escribiré. Escucho el segundo. Que me mola más, lo pongo por arriba. Que me mola menos, lo pongo por abajo. No es nada relevante esa primera escucha, pero bueno, es para tener una idea más o menos conforme vamos escuchando qué temas me han hecho más del peso o menos, ¿vale? Que nadie se lo tome a lo personal o como que vaya a misa. Al final es mi opinión y fin, ¿vale? Igual que os digo que es importante más que nada el top 3. El top 6 o top 7 de media tabla es irrelevante. Ok, así que vamos con el primer tema que es Easy A, relojes reventados. All let go. ¿Tiene letras? Dime que sí, cabrón. Porque como te pongas con el flow loco, igual no entiendo ni media. El beat es muy tango, ¿no? Parece. A ver, no sé si va a romper en tango, pero es bastante argentino. Corregidme si me equivoco. Que la última vez me funaron por decir que tocaban un acordeón y era un bandoneón. Y casi me crucifican en Argentina. Ahí encima del obelisco. Easy A, relojes reventados, al igual que todos estos estallos, da igual el lugar al que llegamos. Mi equipo para la hazaña armado, no hay nada complicado. Easy A, re drogado, no. Tiene un flow más que renovado. La misión celestial, la gitará un mar de fieles desquiciados. Mientras andado, pido un plato por bocado. Potre helado, enamorado. Hacer el dashes como si ayer hubiese empezado. Reloj engarzado, diamante rosado. No llego... Tío, se escucha como un sonido. Pensaba que era un adlib, pero creo que es un efecto. Que es como si fuera un revés de tenis. Y las trompetitas, rollo Día de Pago, Duki, Ovi, me molan en este tipo de beats. Bueno, a ver, ya he utilizado muchos beats de estos, pero ceban, que flipas. O sea, la música de Easy es música que la escuchas y ahora mismo, hace nada, estaba lleno. Quería irme a dormir, pero ahora bajaba y rompía cuatro escaparates con un bate de béisbol. Así es la música de Easy A. Easy A, re drogado, no. Tiene un flow más que renovado. La misión celestial, la gitará un mar de fieles desquiciados. Mientras andado, pido un plato por bocado. Potre helado, enamorado. Hacer el dashes como si ayer hubiese empezado. Reloj engarzado, diamante rosado. No llego tan a ningún ritmo. Aunque en el pasado, antes de estar pegado, para mí siempre fue lo mismo. Isismo, la definición más humilde de egocentrismo. El tiempo dará la razón de que entre ellos y yo siempre hubo un abismo. Esta es la barra como del disco, ¿no? Esta la había visto varias veces por Twitter. Lo de Isismo, la definición más humilde de egocentrismo, ¿verdad? La definición más humilde de egocentrismo. Por cierto, el nombre, o sea, el título del disco, yo imagino que viene... A ver, aparte del juego de palabras, como que es un movimiento tectónico o de la tierra debido a su nombre o a su música o lo que sea. Entendemos, o creo yo, que la idea también viene de la movida que en el show provocó un sismo, ¿no? Que fue noticia. Imagino que también saldrá de ahí. Aunque en el pasado, antes de estar pegado, para mí siempre fue lo mismo. Isismo, la definición más humilde de egocentrismo. El tiempo dará la razón de que entre ellos y yo siempre hubo un abismo. Oh, Dios, ¿cuánto tiempo queda pa' cumplir lo que me diste el corazón? Oh, Dios, ¿cuánto más me queda pa' cumplir con tu misión? El tiempo se me ocurre por la mano. Oh, cuando pierdo pero cuando gano. Oh, otra vez relojes reventados. Oh, el tiempo se me ocurre por la mano. Oh, qué tarde o qué temprano. El tiempo se me ocurre por la mano. Yeah. El tiempo se me ocurre por la mano. Yeah. Yeah. El tiempo se me ocurre por la mano. Yeah. God el beat, ¿eh? El tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Por cierto, ¿quién de aquí ahora mismo en el chat? Que yo sé que hay gente ahora mismo presente que ha ido a un concierto de Easy. ¿Cuánta gente en el chat ha ido a un show de Easy? Está un poco feo, ¿vale? Porque justo Abelcho me propuso ir a un concierto suyo cuando vino aquí a Barcelona, pero no fui. Porque me pillaba mal. Justo venía ese día de Madrid y me pilló... Pero hubiera ido, ¿eh? Te lo juro que hubiera ido. Es uno de los que me llama como más la atención. Porque sé que son enérgicos. O sea, probablemente un show de Easy sea lo más parecido a un show de Travis Scott. A nivel de energía, estamos hablando. Yo, yo quisiera. Yo, bro. Lo cancelaron. Yo a uno cancelado. Es una borrada. Yo cuando vine a Uruguay... Nada, es que es un tipo de conciertos que muy pocos artistas te van a dar. Porque te lo van a dar en un tema, dos. Pero Easy todos los temas están aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sales de ese concierto pesando 5 kilos menos, probablemente. El tiempo se me escurre por la mano. 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 Que esta vez de hoy temprano. Minutos se queman, cancelo la escena. Reservo de escena. Me siendo mecenas. Desciendo con sed y una seana. Y seca que Dios no con sea. Tu Dios no me seba. Misiones así parecen imposibles por fuera. Difícil lo que era. Defiendo mi suelo, mi sueño y mi sueño. Ojo, un tanguito. O sea, te sacan el show. Peña haciendo breakdance y ahora un tango en el mismo show. Me mola esta parte de aliteración. Bueno, sabéis lo que es una aliteración. Daré por hecho que sí. Y si no, os lo explico. Misiones así parecen imposibles por fuera. Difícil lo que era. Defiendo mi suelo, mi sueño y mis años. Con esta bandera. Segunda no queda. Tengo entre flow que parece que es un maleficio. Hicimos algo sobrenatural. Está haciendo temblar edificios. Causando dramas edilicios. Esperen que lo llamo al silio. Y a domicilio. Le damos igual que al inicio. Si tú estás acá, el tiempo se me escurre por la mano. Tanto perdo, pero cuanto vano. Que hoy está temprano. Otra vez el reloj es reventado. Al igual que todo, todo se está. El tiempo se me escurre por la mano. Cuando pierdo, pero cuando gano. El tiempo se me escurre por la mano. Otra vez el reloj es reventado. Al igual que todo, todo se está. El tiempo se me escurre por la mano. Cuando pierdo, pero cuando gano. El tiempo se me escurre por la mano. Otra vez el reloj es reventado. Al igual que todos los estallos, porque el tiempo se me ocurre por la mano Aunque me da... A ver, Duki es Duki, ¿no? Pero joder, ver ahí si manteniéndose firme con el trap Y llenando estadios, tío, joder, mano en el pechito, eh, las cosas como son Buen inicio, empieza fuerte Y el beat increíble, o sea, las trompetitas del beat me han dejado bastante loco A ver, son beats que no fallan las cosas como son, relojes reventados Vale, pues este ha sido el primer tema Lo que digo, empieza tosco, yo creo que es Easy A en estado puro Buen beat El estribillo me ha gustado sobre todo a nivel de mensaje Y el segundo verso me ha molado lo de la literación En plan, cómo tira el delivery y cómo suena Vale, así que... Eso, para los nuevos, también podéis comentarlo por el chat, ¿vale? Cuando termino un tema, si queréis opinar y decir Oye, pues me parece un 7, a mí me parece un 8, a mí me parece tal Comentarlo Yo puntuaré lo mismo, bueno, yo no puntúo por número Iré ordenando, pero así también veo yo si me ha molado en lo personal a mí O si por lo general ha gustado el tema, ¿vale? ¿Soy yo? Tiene casi las mismas trompetas que oro y platino Sí, tiene ese vibe Por eso he dicho que ya habíamos escuchado a Easy en este tipo de beats Pero bueno, que muchos artistas Yo creo que este tipo de beats, sobre todo... A ver, este año también Pero el año pasado incluso más, te diría Así rápidamente Tienes el tema de Lil Nas Que hay como que... A ver, no se popularizó Porque yo ya había escuchado beats así Pero como que temas que se han hecho muy famosos El de Lil Nas El de Día de Pago también era un rollo así Ahora y siempre de Quevedo tiene un vibe Ese estilo de trompetas ha pegado fuerte Son como... Como beats de mucha de competi, ¿sabes? Que se le llama Para tirar barras de... Así, creo yo Vamos con el tema número 2 Y si a Wo-O-O De hecho, el Wo-O-O-O Sale dentro de relojes reventados también Family Ties de Baby Kim también Y Kendrick Joder Bueno, ya lo conté la anécdota de... Vino... Vino un DJ en el primavera, tío Y cuando... Era una boiler room ¿Vale? Vino Kenny Beach No sé si sabéis quién es Kenny Beach Bueno, pues vino a pinchar en el primavera Y fue una locura todo el boiler room Pero cuando puso Family Ties La peña hubo un poco en el boiler room Y se hizo un agujero en el suelo, literal Bueno, lo tengo grabado en vídeo y todo Ya os enseñé una vez el vídeo y tal Pero para los que no lo supierais O sea, ¿se lió un Cristo con ese tema? Bueno, es que ese tema te vuelves loco Pero loco, te vuelves Mi gente haciendo todo por sus platos de comida Aunque tenga de todas, cada nada no se olvida Luchando por lo nuestro igual de noche que de día Comprando unos problemas que ni un rico paría Digo, well, well El resto ya está muerto Por eso que te andas flores Y si yo no te a la bala Porque somos los mejores Ya van a cumplir más 18 Son menores y van a comprar de los roles Digo, well, well En el piso 12 Desde arriba a la avenida Viendo cómo el tiempo pasa Y el abismo Que nos mira Los míos están afuera Delucaz con la mentira Pura trama argentina Digo, well, well, well Saco al escenario Escucho, well, well Horas incontables De estos show, show, shows Hola, haciendo mal Por mi flow, flow, flow Digo, well, well, well Cuando hace el, well El show, show, shows Hola, haciendo mal Por mi flow, flow, flow Digo, well, well Hace el, well, well Y lo sube Es un poco A teca remix, eh A teca Horas incontables De estos show, show, shows Hola, haciendo mal Por mi flow, flow, flow Digo, well Oh, well, oh, oh Estas almas saben lo que soy Soy, soy, soy Ellas me dan más de lo que soy Soy, soy, soy Escuchamos tanto para hoy Hoy, hoy, hoy Oh, oh Oh, oh Gritan de abajo Te amo, gordo, hijo de puta En serio No sé si quieres una firma Va a sacarme de puta Pero por mi beba Que venga toda junta Que acá las espero Quemando dinero Y mientras más lo quemo Más recuerdo que lo bueno Fui así desde cero Sin importar los ceros Me hizo rico la crianza Que me quiero Y yo que si termino Ya quiero empezar de nuevo Tengo más millones Que hasta los que me ofrecieron Trabajando como un nadie Sin querer ser un overro Mientras más me fui metiendo Más así como hice el fuego Uy, 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 uy Buah, pensaba que iba a aumentar El tempo ahí Ah, no, coño Termina el tema Ah, es corto 1.25 Me mola esta barra Ah, creo que dice No Me hizo rico la crianza Que me dieron Creo que dice, ¿no? Esa barra Deep shit Oh El piso está temblando Y debe ser por nuestra culpa La boca de mis fans Parece una gata puta La gata pie en pulpa Algunas también insultas Quizás de abajo Gordo sea un hijo de puta No sé si quieres una firma O sacarme puta Pero por mi beba Que venga toda junta Que acá las espero Quemando dinero Y mientras mal lo quemo Más recuerdo que lo bueno Fui así desde cero Sin importar los ceros Me hizo rico la crianza Que me dieron Esto es una barra Que flipas Y más en su caso Ah No me acuerdo Quien lo escribió Hace nada Coscu Ayer Hoy No sé Subió un post con Issy Ah Fua, ya no me acuerdo Me tiraría un triple Con lo que decía Pero que venía a decir Como que Ah Los Como que los primeros Que Que ahora se apuntan Al bombardeo De alabar a Issy Fueron como los primeros Que no creyeron Creo que iba por ahí Lo que dijo Pero bueno Básicamente Como que Si tienes un sueño Ah Cíñete al plan Y sé cabezón Y a por él A por él Y es el caso de Issy O sea Siempre ha estado involucrado En movidas de freestyle De música Y hasta que no ha funcionado No ha parado Y si alguien se lo merece Es él Bueno sobre todo Lo del quinto O sea Literalmente Este Este Chaval Se puso a la espalda Toda la movida Del freestyle O sea Ya ni compitiendo Sino organizando Que alguien Es como que La famosa frase Que decía Adano En la entrevista De todo el mundo Quiere ser artista Todo el mundo Quiere ser la estrella Pero también Tiene que haber Peña Que organice Esos eventos Pues es un poco Como que En cada momento Ha sabido Cuál era su rol En ese momento De organizar Ahora está luciendo Como artista Entonces Esa barra Es muy real Creo yo Aquí me hace el amago Pensaba que iba a tirar Un doble tempo Ahí Vale Esto ha sido Wow 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 Nada Me ha molado bastante más Relojes reventados Creo yo Hay alguna barra Que se salva Pero a nivel de flows Versos y tal Y beat Te diría también Gana por goleada Relojes reventados In my opinion Vale Vamos con el tema Número 3 Que es Easy A Cuántos términos Pro-Baxion Tranquila mi amor Que encima Queda un montón Siempre que nos vemos Noche Party pa' la transpiración Puro veneno Pero del bueno Lejos de contaminación Lejos de redes Sí Uh Lejos de banalización Yeah Lejos de leyes Sí Uh De la gravedad De la presión Mi gente vuela Más que un avión De otro planeta Con Baxe en esto Coca y el pica Estamos completos Rolando rica Franco repleto Rompiendo pistas Tiempo completo Todo el tiempo Quemando al tiempo Lleno de tiempo Ya no me incitan No tengo tiempo Ostia Pensaba que era el momo Tú El que saltaba Con este beat Se nota que está al tanto De que está al tanto De las tendencias Y lo que ocurre A ver Obviamente Toda artista Se debe documentar un poco Pero que sorprende Que se tire en un beat así La verdad Con Baxe en esto Coca y el pica Estamos completos Rolando rica Franco repleto Rompiendo pistas Tiempo completo Todo el tiempo Quemando al tiempo Lleno de tiempo Ya no me incitan No tengo tiempo Te miro el dulce de eterno Ahora se van al infierno No vuelven más A medicina en el termo Ahora va a estar este infierno Sigue el calor Mi cuaderno Cuando termino Cuando termino Recibo Cuando termino Cuando estoy con vos No hay leyes Ni pretéritos Cuando estoy con vos Soy yo Esto es un éxito Esto es un éxito Cuando termino Cuando termino Recibo Cuando termino Cuando estoy con vos No hay leyes Ni pretéritos Tío Esta parte La anterior me molaba Pero ya cuando ha hecho esto Lo iba a decir igual Este tema te lo puedes pinchar En una sesión de tecno Igual un remix Que no tenga el verso Por ejemplo Solo que tenga el estribillo Y que vaya on repeat Pero está durísimo Esta parte está durísima Cabrón Es un éxito Y estoy incrédula En no creer Como tu alma mueve el cuerpo Si ella quiere hacer respirar A los muertos Y yo muriendo Acá esperando Para verlos Para verlos El doble clap Rollo típico de House Mítico Nada durísimo Bueno a ver El de relojes reventados También ha sido durísimo Pero por factor sorpresa Gana esto O sea Yo al menos No me había escuchado Un tema de Easy así Aún Así que Originalidad Ya me gana Sinceramente Cosas Lo que me ha gustado Aparte de pillar el beat este Vale Si os fijáis En el primer drop Cuando pichea la bode en grave Y mete el drop Ese rollo más Mucho más de tecno oscuro Recuerda un poco A ver recuerda un poco No se parece en nada Pero que Es rollo vibes de nieve De fate Que no solo te hace el drop así Sino que O sea musicalmente Sino que no Escatima por ejemplo En pillar su voz Y pichearla en grave Y que ¿Sabes? Y distorsionarla Y eso mola Porque hay muchas veces Como que la peña Si te rapean un beat Así loco O te canta encima De un beat loco Pero no acaban de hacer Todo el paquete Para que suene así ¿Sabes? Y creo que aquí Le ha sudado todo Y ha dicho Lo hacemos bien Si se hace Así que Destacar eso Me ha molado Sinceramente ¿Cuántos términos? Vale Vale Pues de momento Está así La movida Que nos ha parecido Diez Diez Ocho Nueve Es que esto es una locura Porque Vale Tú vas a ver ahí Si estás en un concierto de trap O lo que sea Pero es que ahora Vas a ver ahí Si te cae un tema así De fiesta ¿Sabes? De botellita Y let's go Vale gente Vamos con el tema 4 ¿Cuánto vale Hacer el amor? Este me suena Que la peña Le ha molado mucho ¿Puede ser? Creo que lo he visto En algún top En varios top 3 De peña ¿Cuánto? Sí Juraría que sí O al menos Me suena el nombre Este es mi tipo de beats Ya lo sabéis Así un poco arambí Con sample vocal Tal Pitch En agudo Olvídate El delivery Este es God Está bueno Los giles dicen que con ella se apunan Está bueno Está con una de un millón Está bueno Ser famoso Que sé yo Está bueno Pero ¿Cuánto balance el amor? ¿Cuánto engañará el corazón? Un cuerpo que no siente en pasión Perdiéndose en la tentación ¿Cuánto balance el amor? ¿Cuánto vale esta habitación? No encuentro punto a comparación No tiene precios a sensación ¿Cuánto balance el amor? ¿Cuánto engañará el corazón? Con cuerpo que no siente en pasión Perdiéndose en la tentación ¿Cuánto balance el amor? ¿Cuánto vale esta habitación? No encuentro punto a comparación El beat está durísimo, cabrón, eh, también Y me mola la doble voz Que le va haciendo como unos corillos ¿Cuánto vale esta habitación? No encuentro punto a comparación No tiene precios a sensación ¿Cuánto vale derretirme en tu piel Sin drogarme Sentir que me empastillé Indomá Hablas algo nuevo todo el tiempo So mad De lo que yo esperaba ver Esperé tanto para nadar dentro de su cuerpo Y no pensé que iba a quedarme tan envuelto Y con su cara, con su charla Nah, esta va la playlist Wait a sec Nah, es que los deliveries que tira aquí Va volando el cabrón, eh Las cosas como son Por eso mola, tío Que no todos son temas de cebarse ¿Sabes? Sabe hacer más movidas Y eso me mola ¿Cuánto vale hacer el amor? Para la playlist, gente Ahí lo lleváis Con los temas de la playlist, tío O sea, escucho 20 segundos Y ya sé si va la playlist o no O sea, sé cuando un tema me va a gustar mucho O cuando no O cuando voy a decir Vale, está bien Pero igual no es mi rollo Seguimos ¿Cuánto vale derretirme en tu piel Sin drogarme Sentir que me empastillé Indomá Hablas algo nuevo todo el tiempo So mad De lo que yo esperaba ver Esperé tanto para nadar dentro de su cuerpo Y no pensé que iba a quedarme tan envuelto Y con su cara, con su charla, con su gesto Estoy llegando al aeropuerto Para vernos de vuelta Quiero probarlo un bar de recetas Me dijo que sabía cocinar Que era experta Llegó y flashe Quedé con la boca abierta Y se la llené Descorchando champetas Acá en el 12, mi amor Te traje pa' que goce Pa' que tose sabor Vos sos la que conoces bien ¿Cuál es mi valor? Tío, aquí No sé si soy yo Pero cuando dicen Descorchando champetas Que imagino que son botellas de champán Cuando tira el atlet El sonido, ¿sabes? Ese El berrido ese Parece como que descorcha ¿No? Me dijo que sabía cocinar Que era experta Llegó y flashe Quedé con la boca abierta Y se la llené Descorchando champetas Acá en el 12, mi amor Te traje pa' que goce Pa' que tose sabor Vos sos la que conoces bien ¿Cuál es mi valor? Y al fin y al cabo ¿Cuánto vale hacer el amor? ¿Cuánto engañará el corazón? Con un cuerpo que no sienta en pasión Perdiéndose en la tentación ¿Cuánto vale hacer el amor? ¿Cuánto vale esta habitación? No encuentro punto a comparación No tiene precios a sensación ¿Cuánto vale hacer el amor? ¿Cuánto engañará el corazón? Con un cuerpo que no sienta en pasión Perdiéndose en la tentación ¿Cuánto vale hacer el amor? ¿Cuánto vale esta habitación? No encuentro punto a comparación No tiene precios a sensación Lo que te llega a hacer un sample de Arambi Es una locura, macho Te puede cantar el tío más agresivo Que le da ese mood íntimo ¿Sabes? Me ha molado el estribillo Pero te diría que para mí El top tier son los versos El delivery que hacen los versos Hay un momento, tío, que me flipa ¿Cuánto vale esta habitación? ¿Cuánto vale derretirme en tu piel? Sin drogarme Sentir que me empastille indomable Salgo nuevo todo el tiempo So mad De lo que yo esperaba ver Esperé tanto para nadar dentro de su cuerpo Y no pensé que iba a quedarme tan envuelto Y con su cara, con su charla, con su gesto Estoy llegando al aeropuerto para vernos de vuelta Nada, tío, los versos son una brutalidad O sea, el estribillo está bien Pero los versos me han molado incluso más De momento mi favorito ¿Vale? Esto es ¿Cuánto vale hacer el amor? Pues no lo sé, la verdad Joder, puedo escribir bien Vale, gracias Vale, esto ha sido ¿Cuánto vale hacer el amor? Tema número 4 De momento mi favorito ¿Cuántos términos? Pasa a segunda posición En mi opinión Esta vez que soy un romanticón Por eso tiene más sentido ese ranking Creo que es igual de respetable Meter cuántos términos por encima Ya es más personal Pero Sea como sea Vamos con el tema 5 Easy A a por todo La intro es Godigual Sí, la verdad La única que esquipearía O que no me han molado En plan como para ponérmela Es la de Wow, oh, oh Creo yo Los otros 3 sí Y el orden sería ese Ahora mismo ¿Cuánto vale? ¿Cuántos términos? Y relojes reventados En mi opinión O bueno Depende del mood Igual El relojes Y cuántos términos Lo pondría a la par Relojes reventados Está guapa Las cosas como son Vamos con una por todo Gente El tema número 5 Hostia, cuando empieza No se recuerda El tema Estaba pensando A qué me recuerda A qué me recuerda Es que no me acuerdo No, 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 no No, 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 no Cuánto más trago Pa' borrarme tu piel No estoy acostumbrado Estar en donde estoy mal Verano tras verano Espero vaya a pasar Total soy solo Un diablo Hecho en la capital Tú puedes estar mal Misiones se acercan En cámara lenta La vista completa del clodo Mi cara a la puerta La obra maestra Cerrándole puertas al odio La velocidad De toda su ansiedad Sé que fuerzas pierdan el podio Mi equipo se pido Entrenando cepillas atrás Pa' llevárselo todo A por todo Que me traigan los kilos Defino el platino y el oro A por todo Que me asento argentino Nos vino a atacar como todos A por todo No hay ni que preguntar ¿De dónde carajos somos? Si quieren tap Y si hacen los datos Falto pasta Si nadie se acerca Buen barra Si si basta Intenta repasar mi flow Like fucking Asgard Soy tu culpable De que yo siento esa nafta Quieren pelear al podio Yo tengo el oro subio No soy bañado en rollo Flow de primera Yo de primera Lo que les queda es odio Ella me vio Y hasta la llego Ella quiso cambiar de novio Dos tragos bajan por mi garganta La bebida blanca Mi mente blanqueó Pero eso igual no sacia mi alma Ya no durmo en calma Quiero que vuelva a sus Cansado de volar entre mujeres Que me quieren por mi fama Por mi plata y mi voz Creen que todo lo que mostré Lo que siento es lo que soy Por bajo aplico el tiempo Por bajo voy a por todo Me dicen de no hacer lo que no caiga Como todos Por bajo se muere el resto Por bajo voy a por todo Money como leña Que aprendamos lo todo Mira más adentro Ve lo que somos Tocando tu piel Tu mirada Como dos Donde estás Mapa Para no estar solo No lo escondas más Que no pierdo yo solo A por todo Que me siento argentino No quiero hasta que como te Que duros los violines ahí No me los esperaba No lo escondas más Que no pierdo yo solo A por todo Que me siento argentino No quiero hasta que como te A por todo Esta parte Si quiere Esto da para Para meterlo en otro tema Te lo juro ¿Sabéis cuando en los temas Old school Que metían scratches Y metían frases De otros temas? Pues literal A por todo Que me siento argentino No quiero hasta que como te A por todo 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 Get in Whereas A por todo Vale, a los que decís que es top 1 Os voy a hacer una pregunta ¿De qué creéis que habla el tema? ¿A quién va dirigido el tema? Nerego, gracias por ese Prime, mil mil gracias por apoyar El canal La letra es el dos de las líricas Su ex, a mí A la música, bro Grande, Nerego, grande Has estado atento en clase, coño A la música, obviamente ¿Por qué? Porque está contrastando Estoy harto de estar entre mujeres Volando entre mujeres Que me quieren por mi fama, por mi pasta, por mi voz Si está excluyendo todo eso No le puede cantar a otra chica Le debe cantar a la música Y por eso vamos a por todo Grande, Nerego, grande Se ha suscrito el más listo de la clase Claro que sí, coño A mi culo A ella A todo A la música, claro A ver, igual no, eh Pero yo es lo que he entendido Vamos Igual sale mañana Y si No, eh Che, esto era para mi abuelita Carmencita Que está mal ¿Sabes? Entonces, no sé Pero yo lo he entendido así Vale, pues esto ha sido a por todo Os voy a decir una cosa, eh Es un tema que me ceba Y probablemente Me pondría para ir al gimnasio Pero cuánto vale hacer el amor Igual me ha hecho más el peso, eh Overall Yo creo que sí Yo voy a dejar cuánto vale hacer el amor Ah, el amor Hacer el amor Me he comido un niguitu Y hablo otra lengua A por todo Voy a meter a por todo Yo la voy a meter segunda Entiendo que os pueda molar mucho Si os mola el rollo más A ver, esto es easy en estado puro Las cosas como son Yo voy a meter cuánto vale hacer el amor Porque era un tema que igual no me esperaba En plan que me gustara tanto O easy así En este tipo de temas Me ha sorprendido, la verdad Probablemente habrá muchos más temas Rollo a por todo Que cuánto vale hacer el amor Entonces para mí tiene que estar un poco más arriba ¿Vale? Pero obviamente son gustos Si sois unos machotes con pelo en el pecho Pues os molará a por todo Y si sois unos edgy boys Que os han roto el corazón Pues os molará más cuánto vale hacer el amor ¿Vale? Sin más dilación, gente Vamos con el tema número 6 Que es ¿Cuál? Prod Ruchi Vázquez Ruchi Vázquez o Niria Let's go Otra vez tango, eh Es que el disco es muy argentino O sea, literalmente mi hombre Oniria El productor de Easy O sea, mientras estaba haciendo el disco Estaba comiendo alfajores, empanadas Haciendo un asado con la camiseta De la selección argentina Y viendo un repaso de los highlights de Maradona Te lo digo, eh O sea, el pavo estaba así ¿Cuál será la próxima canción que dejé a tu corazón brochado? ¿Cuál? ¿Cuál será la calle que me haga encontrarte? ¿Cuál será de ella, Beba? ¿Por qué parte? Una de las cosas que más feliz me pone de Easy Es cuando sube una historia Y te dice Hola, mi amor O Beba O sea, yo escucho a Easy De buena mañana Decir eso en una historia Y me pongo feliz Te lo juro, eh No lo digo con coña Es igual que Tío, hay gente que me transmite muy buenas vibras Easy es uno También me pasa con Catriel Catriel cuando, yo que sé Anuncia alguna movida de un show O alguna movida así Tío, es que tienen un carisma Tío, arrollador En plan, te pones de buen humor Cuando los escuchas Te lo juro Easy es el más argento A ver, todos sois muy argentos Por norma general Bueno, de hecho tiene la chain De la bandera de Argentina Y demás Pero es que Aquí es algo distinto O sea, aquí en España Literalmente Te haces una chain De estas Con la bandera de España Y te miran mal ¿Sabes? El sentimiento de patriotismo Aquí no es el mismo que ahí Creo yo Aquí como que está mal visto También por la historia del país Y eso Igual, no sé Es mi opinión El sentimiento exacto ¿Cuál serán los pasos indicados? ¿Cuál será la próxima canción Que deje a tu corazón flechado? ¿Cuál? ¿Cuál será la calle Que me haga encontrarte? ¿Cuál será de ella? ¿Veo a por qué parte? ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será el instante? ¿Cuál será la mirada Que me haga, que me haga volar? Por la ciudad y sus sonidos La avenida acá conmigo Mi infiel testigo Mi compañera y mi abrigo El lugar que nunca olvido Esa cosa que se mete por tu corazón Que siempre te convido Para de cosas que se olvidan Para de cosas que uno no se priva Para de tentaciones Para de acciones Para de canciones vidas Para de cosas de mi vida Mi corazón que no se oxida Para de gente increíble Pa' que la misión esté cumplida Y por ello sigo acá sonando 24 horas cocinando Esa cosa que le gusta tanto Por lo que ella andaba preguntando Por lo cual acá mi vida expresa Por lo cual acá mi vida pasa ¿Cuál será de todos esos besos Que me quita a mí de este fracaso? ¿Cuál? ¿Cuál será la calle Que me haga encontrarte? ¿Cuál será de ella beba Porque parte? ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será el instante? ¿Cuál será la mirada Que me haga que me haga volar? ¿Cuál? ¿Cuál será la calle Que me haga encontrarte? El estribillo está muy guapo Me mola mucho La barra esa de ¿Cuál será la calle Que me haga encontrarte? Me gusta ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será el instante? ¿Cuál será la mirada Que me haga que me haga volar? ¿Cuál? ¿Cuál será la calle Que me haga encontrarte? ¿Cuál será de ella Beba por qué parte? ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será el instante? ¿Cuál será la mirada Que me haga que me haga volar? Está chulo el tema este No sé en qué posición Lo metería Si habíais hablado mucho de este tema Cuando habéis comentado el disco con vuestros colegas Pero a mí me ha gustado A ver, en muchos más o menos Me suena el nombre Entonces paro y digo Oye, este tal, pero este no sabía nada Y está pegadizo Sobre todo al estribillo, creo yo Vale, sea como sea Yo creo que se va un poco Por debajo de relojes reventados Aunque el estribillo es muy pegadizo, repito De momento Entra dentro del grupo de los que me han gustado El único tema De momento que esquipearía Sería el de Wo-O-O, así sinceramente Os lo digo He leído un mensaje Antes, a ver si lo encuentro En general En España no he visto a muchos artistas Con cadenas tan exuberantes Ya no se estila tanto aquí Creo yo Mira, yo creo Te diría La cadena más exuberante Que hay en España A ver, habrá más Pero así visible de un artista Yo creo que es la de Young Beef Es la que te puedo decir Porque incluso los artistas Como más pegados Como que no se estila Por ejemplo Z Tangana No lo vas a ver Con una cadena así O Rels B Tiene una Pero bueno Es bastante sutil La más tocha que yo he visto De un artista pegado Young Beef Que lleva el puto La puta cabra Satánica esa Que sabe cuánto vale ¿Sabes? A ver Es que tampoco También te digo Que no hay artistas de trap En lo más alto O sea Los únicos que lo han conseguido Basto Ha sido Purgan Y Bueno Si Kade igual También lleva No Pero el más ostentoso Yo creo que es el seco 100% Bueno Y Kaled también Pero bueno Es igual La más tocha Y más cara Te digo yo Que es la de La de Young Beef 100% No tengo ninguna duda Creo yo Vale Anyway Vamos con Tema número 7 Pasta Soledad Vale Proud by Hostia Proud by Yesan Cambiamos un poco De Oniria Vale Oniria Lleva un poco La batuta Vamos con Yesan Por lo que suele hacer O por el trasfondo Que tiene Puede ser que sea Una instrumental Como más Menos trap Me voy a atrever a decir Pero bueno No lo sé Igual te meto un trapazo Aquí que flipas Porque al final Produjo El disco de Duki También Y había temas Como muy traperos Pero bueno Que es un tío Que sabe ¿Cómo se llama? Es instrumentista Sobre todo también Entonces por eso Digo eso La guitarrita ¿Ves? Hola Rey ¿Va para YouTube después? Recién llego Sí Va para YouTube 100% Si no me tiran el vídeo Es lo único que puede pasar O que cuando cierre el stream Se me caiga una estantería encima Y muera Y no lo pueda subir Pero la intención está ahí Así que no te preocupes At Vale Hacemos tiempo De momento De momento me está molando Como os digo Todos los temas Me han entrado bien El único que para mí De momento sería skip El de Wo-oh-oh-oh Sinceramente Todo lo demás me gusta ¿Cuánto vale hacer el amor Así tranquilito? A por todo Easy Si han estado puro Cuántos términos Un tema así Trayero Pero con el beat así Más experimental Por lo que suele ser easy Así que Vamos bien Para esta soledad Prod Yesan Cotita Mil gracias por esa Por esa resub Con ese Bueno resub no Con esa sub Con el prime Mil gracias por apoyar El canal De verdad Gracias a todos Y todas las que estáis por aquí Apoyando el stream ¿Vale? Hay bastante actividad Por el chat Así que imagino Que somos más de lo normal Así que os lo agradezco mucho Los que estéis por aquí Seguimos Una compañía Pa' esta soledad Cuando el sol me ciega Pero vos no estás No veo respuesta A mis incógnitas Una compañía Pa' esta soledad La pregunta Flotan sobria Sobre el mar Y donde estoy buscando No voy a encontrar Una compañía Pa' esta soledad Son años y años Por acá Acá se el tiempo Tiene tráfico Y es trágico Por cómo lo maneja la ansiedad Si nadie quiere Sale Yo qué te puedo decir Si soy adicto a este lugar Conoco bien lo que somos Conoco el plan El rollo corrido tumbado Joder Pues llevamos dos temas así De momento es lo más Diferente que ha hecho Y aún no lo he terminado Yo como conoco el plan De esta ciudad Y aunque le juro De todo Nunca le robo Ni una compañía Pa' esta soledad 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 Una compañía Más Más Una compañía Más Una compañía Pa' esta soledad Una compañía Más Las mentiras pegan como novedad Sarpan barco para los hipócritas Y yo no me conformo más Estén preguntando más de lo que vos tengas Soy hijo de la capital Y en cuestión de horas su soda me va a apretar Y el cuello me canta, que aguante, que ya es normal Que traigan cadenas, que el perro se va a escapar Que ya reventó el bozal Tío, no sé si es el efecto de las letras que van para abajo Pero nos da sensación como de banda sonora de una película argentina, tío Está guapo el tema, está curioso Eso te iba a decir, es bastante folclórico el tema Esta parte me ha molado mucho, sobre todo el delivery y melodía El de soy hijo de la capital y en cuestión de horas su soda me va a apretar Creo que lo borda bastante Que ya reventó el bozal La de la lora Será el ruido incesante y las luces difusas Que parecen droga Que te obligan a hablar y a contar la verdad Ya que Dios no interroga Que te invitan a ver lo que podes ser y lo que sos ahora No sé por qué me demora Una compañía pasa soledad Una compañía pasa soledad Una compañía pasa soledad Una compañía pasa soledad Una compañía más, más Más, más Una compañía más, más Una compañía más Para ella que también anda sola, sola Sin correr atrás de su necesidad Aunque anda sola buscando una compañía para esta soledad pero sola yo que estoy solo como ella vino a enamorarla sola ella no tendría que estar si yo busco solo una compañía para esta soledad una compañía para esta soledad una compañía para esta soledad una compañía más una compañía más está curioso porque es como bastante folclore pero cuando tira él como un estribillo se nota el bajo tocho en plan pega sabes entonces es un poco hay una mezcla rara entiendo el objetivo del tema y lo valoro como creativo y tal pero sinceramente no es un tema que creo que vaya a escuchar mucho sinceramente o sea me lo tomo casi como interludio o alguna movida así pero bueno no sé lo valoro positivamente sinceramente a para esta soledad mi hombre hace gracias por ese tier 1 gracias por suscribirte gracias por apoyar el canal gracias por todas las subs gente estáis calentando fuerte imagino que son los bpm es de nuestro hombre el hombre trap que os tienen ahí exaltados así que seguiremos con el show y vamos con el tema número 8 de isia heridas al fuego prot on iria de momento es el que está más presente como monjes cantando god la clave es eso lo que has dicho es un tema muy propio para escucharlo junto al disco más que solo exacto es un tema que pilla sentido a cuando escuchas todo el álbum seguido no es un tema que vayas a decir hostia me voy a escuchar ese tema en cuestión poca peña lo va a hacer de esa manera pero escuchas todo el disco del tirón o el concepto o como lo quieras llamar y tiene su papel sabes entiendes el por qué está la vida es esas cosas que se aprende cuando uno no la espera y a veces el perdón no queda a veces ya es más tarde de lo que el primero espera a veces los remedios son mentiras pasajeras por eso la verdad sirve aunque duela por eso la maldad siga sin sobre ruedas disfrutando del gusto falsedad en mi sumuela mi cora acapella lapidando en la piscera porque nunca alquilé mi alma es afastada quimera esa era la primera y la segunda fue servicio quería ser mi boy no quería hacer ejercicio mi mente demostró estar preparada para su oficio en la balanza nunca me ha rendido el sacrificio momento me ha propiciado es triste y solticio mi bendita familia ya lo cito como piso corriendo en la cordillita hasta el borde del esquicio pero igual que un inocente no podía perder el juicio hiciste hay perdón para la culpa del error mi diosa sabe que juego con ella hasta la última opción no hay otra opción cuando el alma siente la traición hay droga que voy a curárselo el día hasta el fuego mentiras al fuego quemando debajo del sol esto no iba a curarlo el alcohol esto no iba a curarlo la droga buscando adentro encontré más afuera y todo está bien amor todo pecado y error estoy perdonando de ahora el lunes saca el vídeo hype sin saber quién es pero ya sabes que va a salir esa semana el martes anuncia artista y el miércoles sale nada se fue a la mierda hostia en la foto sale un poco con la cara habéis visto el meme ese de de duki que está tan de moda ahora que sale con los brillantitos así con cara de enfadado en la foto sale un poco con esa cara no no veas no con los guantes de supreme full negro y es la 50 va que locura que puta locura o sea me hace ilusión solo puedo decir eso me hace ilusión que al final la peña tío se fuma unos trócolos que flipas con las teorías no es que subió una foto con el 4 y bad bunny justo en el segundo 42 ha subido una foto así tío a ver que a veces lo obvio es lo obvio y fin no le busques más tenia que ser duki por cojones sino porque llevan tanto tiempo mareando la perdiz con el mundial luego en el vélez de hace un mes lo vuelvo a decir que va a ser antes del mundial o sea no yo dudaba en el número en el número de la sesión si si era el 42 o el 50 entonces si duki es el 50 50 cent descartado 50 cent ya no va a aparecer en el proyecto ya te lo digo yo adentro encontré más afuera y todo está bien amor todo pecado y error estoy perdonándome ahora heridas al fuego mentiras al fuego agriendo debajo del sol mis penas al nuevo heridas al fuego mentiras al fuego la vida es esas cosas que se aprende cuando uno no la espera y a veces la piel se pela y ya no es suave ni la sea mi habra cuarentena con mis demonios afuera soy donde estoy por ser lo que quieras soy donde estoy donde nuestro cualquiera pero para llegar a casa no podía hacer lo que era falsos comentarios sobre lo que es la carrera mi gente tiene el control de lo que suena dejando el corazón en cada tema cocinando para dos en cada cena no hay perdón para la culpa del error mi diosa sabe que mato por ella hasta la última opción no hay más opción cuando el alma siente la traición que guapo como mete ahí la melodía eh o sea es que ¿cómo se llama? bueno es un recurso que se utiliza ahora me acuerdo del nombre el nombre técnico pero lo hace como como sutil y no se ni si lo hace con la voz creo que está modificado en el en el programa de subir una nota y que haga el la escala esta fijaros no se hace como una es que no es un vibrato creo que se llama melisma se llama eso bueno anyway hace ahí un momento como de onda que está guapísimo super sutil y queda super bien el cuándo fijaros en el cuándo el cuá tiene vibra ¿sabes? brato no hay más opción cuando el alma siente la traición no hay droga que pueda curárselo heridas al fuego mentiras al fuego quemando debajo del sol esto no iba a curarlo el alcohol esto no iba a curarlo la droga buscando adentro encontré más afuera y todo está bien amor todo pecado y error estoy perdonándome ahora heridas al fuego mentiras al fuego quemando debajo del sol penas al fuego heridas al fuego me flipa como salta easy porque si os fijáis siempre salta con las piernas abiertas salta el cuerpo se queda recto y flexiona no sé como un teleñengo me hace mucha gracia fijaros en el vídeo adentro Nada, guapísimo Es de las que más me ha gustado Te voy a decir Heridas al fuego Heridas al fuego Creo que la metería por aquí O por encima de relojes Fíjate lo que te digo Tiene partes que están muy guapas Sinceramente Para mí es la mejor letra del disco Sinceramente no me he catado Tanto de la letra Pero a nivel de flows Y tal Y el beat está muy guapo El tum tum Y las voces que van sonando Están muy guays ¿Cuántos términos es mi fab? Es como la más exótica Es como el Easy A2.0 Es un tema que ceba Pero aparte tiene Ahora estoy pensando ¿Sabéis a qué tema me ha recordado? Al tema de Del disco de Duki Bueno, no es de Easy ¿Cómo se llamaba? El de... Joder, soy malísimo por los putos nombres El rollo... El de... Just be a bitch Ese tema estaba guapo de cojones Es que vaya discazo Desde el fin del mundo Fue un puto discazo Las cosas como son En mi opinión No se le dio el bombo que tuvo Igual por la cuarentena Y toda esa movida Pero te lo juro Que es un discazo Tiene temas muy, muy buenos O sea, solo ya Para mí, pintado Muriéndome Y ella es mi bitch Esos tres temas Ya son temardos Es que tiene muchos Todos los temas Yo te diría que es no skips Había un par de temas Que igual sí que me saltaba Pero todos los temas Estaban muy guapos Santicos Gracias por esa sub Y bienvenido al stream Muchas, muchas gracias Azex Has escrito antes Y te iba a leer Pero ahí Llevo siguiéndote en Youtube Desde el principio Y tenía que estrenarme Aquí en Twitch Con papá Easy Gran trabajo Vienes haciendo jefe Eres un crack Mire, gracias De verdad Te lo agradezco Gracias por las palabras Y nada Has elegido un buen día La verdad No es para menos Que el disco de Easy Así que vamos Con el siguiente tema El siguiente tema Es todo pago Easy ya todo pago Tema número 9 Ya hemos pasado El Medio trabajo Vamos por más de la mitad Ya El ecuador Del proyecto Fuimos lejos De la ley Esa pregunta ¿Dónde salió mi AK? Easy ya todo pago Easy ya todo pago Easy ya todo pago Easy ya todo pago Para un poco loco lo que sé No te se ve Como siempre Como vos sabes Par de boca Se me escapan por los lados Me ven así Con cara de que estoy volado Ellas saben del cuero Que ando enamorado Inventando Tío, por el Como empezaba el beat Pensaba que era un boom bap Tío Es muy beat rollo El pequeño ergo pro Si fuera un boom bap Digo Como se ponga aquí rapear Vieja usanza Me cago encima Como vos sabes Par de boca Se me escapan por los lados Me ven así Con cara de que estoy volado Ellas saben del cuero Que ando enamorado Inventando un mundo Paralelo a mis pecados Espero que Dios Todo esto me haya perdonado Espero en el cielo Nunca haber molestado Nunca haber pedido Demasiado Más de lo que a los ángeles Y se hacen mandados Me están trayendo Lo que quiero Lo sé Tengo estas cosas Preparadas Ready para suceder Tengo la punta De la espada Para dar el touché Tengo el pedido Hecho de guacho Todo esto detallé Y cuando explota La bomba Nunca la pasé La tuve acá Dentro Mis manos Putas Yo me quemé Conocí el fuego Y el pasario De lo que no esperé Y aprendí muchas De las cosas De las que te enseñé Estoy acá Como siempre Explotando Más de lo que esperaban Explotando tanto Más de lo que me esperaban Ganar colotando Es el tema más rapero Del disco No sé si nos encontraremos Algo o más Pero este tema Es el más rapero O sea Literalmente Es easy Antes de hacer trap Yo me quemé Conocí el fuego Y el pasario De lo que no esperé Y aprendí muchas De las cosas De las que te enseñé Estoy acá Como siempre Explotando Más de lo que esperaban Explotando tanto Más de lo que me esperaban Ganar colotando 33 manos Nada Si estoy yo jugando Las mierdas que tengo Yo más que las del club Tengo más del falso dinero Que te dieron ayer Más que todas esas cosas Que pensaban que eran buenas Si y si llegan No hay más pena Cumpliendo condenas La droga es una cuando está en mí Y yo soy una fucking droga Hasta sin consumir Mi mierda es alta Es más en la que todos saltan Mi lengua representa El lengua de Dushua y Asalta Mi rap es tanto Acá en mi puta alma tatuada Y que mi piel es toda blanca Sin tattoo ni nada La musa suena Solo cuando Está en mi boca Cuando los traidores llaman Y llaman a otra El rap está gozando tanto Cuando yo le doy Es como una fucking relación De liada Imaginaros En este tema Un feed con Acru Solo imaginaroslo Por un momento Que ahora mismo Entra Acru Yo es que me cago encima Tío Que buen tema Otro tema Muy muy distinto La musa suena Solo cuando Está en mi boca Cuando los traidores llaman Y llaman a otra El rap está gozando tanto Cuando yo le doy Es como una fucking relación Del día de hoy Y de mañana Y de pasado Y de años más Estando sobrio Repasado Siempre vos da más Dándole mucho más fuerte Dándole así coquillazo A la fucking muerte Dándole así latigazo Hasta que ya lo siente Porque yo de acá no paso Hasta triunfar mi gente Nah es que con el registro De God y todo Es que Acru Sería una salvajada Y ahora full trap Espero que todo esto Dios me lo haya perdonado Que se le prenda fuego La lista de mis pecados Aunque seguramente El fuego no haya alcanzado Y quede alguna propina Que no se me haya descontado El trap es suro Cuando yo llego Así tonto endiablado Andando porque el paraíso Con la de riso Y la de pelo planchado Puro veneno zarpado Que te deja todo el placer Inyectado Y si en la droga Entró la jeringa La gringa Mirando el costado Trap todo enjollado Tu gata mirando Flow desubicado Me dice que quieres venir Esta noche a la mesa de casa Comerse un bocado Está todo opado Prende un amago Pa' regatas Con el toto agotado Me parece que ya tengo Agotadas las localidades De todos lados Llego pa'l show Y si es un encendedor Traigo ese fuego Mi amor El premio campeón Brazo como cinturón Ella ya sabe quién soy Su corazón Queda como un bandoneón Por como se abre y se cierra Por como soy Por ser el uno No el dos Por ser un diablo en la tierra Espero que todo esto Dios me lo haya perdonado Que se le prenda fuego La lista de mis pecados Aunque seguramente El fuego no le haya alcanzado Y quede alguna propina Que no se me haya descontado Drapes uno solo Cuando llego Yo endiamblado Y si a Alpes todo pago Full modo diablo Este cacho Me ha molado mucho Ojalá se le incendi... No ¿Qué dice? Espero que todo esto Dios me lo haya perdonado Que se le prenda fuego Que se le prenda Iba a decir que se le encienda Que se le prenda La lista de todos mis pecados Bastante descriptiva El flow que le metes Muy modo diablo Este tema está guapo Y os voy a decir algo Creo que es Como bastante profundo En el sentido de que Al hacer Al hacer el cambio de beat este A mitad del tema La primera parte Es como muy rapeada ¿Sabes? Como más el principio El easy de las plazas Por así decirlo Como empezó Y es en plan Oye, que sé rapear Pero que al final Hago trap por gusto ¿Sabes? Y por eso te enseño Los dos contrastes Así lo interpreto yo La lista de mis pecados Aunque seguramente El fuego no le haya alcanzado Y quede alguna propina Que no se me haya descontado Trap es uno solo Cuando llego yo en diamplado Trap es uno solo Cuando llego yo en diamplado Trap es uno solo Cuando llego yo en diamplado Nada, durísima la segunda parte Pero la primera me ha flipado No me lo esperaba Te lo juro O sea Aquí me he dado cuenta Que es que Rapea muy bien el cabrón A ver O sea Creo que lo que destacaría Más de easy A día de hoy Son los flows El delivery que tiene Y la voz Como proyecta la voz Y como juega con la voz Hace como mucho Sube, baja No sé Es muy único en ese sentido Tiene un estilo muy único Pero Aquí se ve como El rap más de toda la vida Y el tío le pega muy bien Me ha molado mucho Este tema me ha molado mucho Yo lo metería Como por simbolismo Peso Lo metería De los primeros Creo yo Sobre todo por la primera parte La primera parte Me ha encantado No sé si por delante De estos dos Top 3 Top 4 Yo creo que lo metería Sinceramente No sé Me ha gustado mucho Me Me ha hecho bastante el peso Y lo que me gusta De momento En el disco Una cosa Que por ejemplo No me gustó En la demora En el demora El cómo está Estructurado el disco El orden de los temas Creo que es muy Te meto un tema tal Te cambio un poco tal El demora por ejemplo Eran 6 temas El mismo palo Y luego perlitas sueltas Con otros tintes ¿Sabes? Pero en este Creo que está muy bien elegido Dónde va cada tema Y se hace como muy ameno ¿Sabes? Imagínate que te mete Nada más de open A relojes reventados A por todo A Wo-o-o-o Y no sé qué Ya te metes 4 o 5 temas De trap Que si te mola el trap Está guay Pero ya es lo que ha hecho En otros discos ¿Sabes? Aquí creo que está Va mucho más allá En plan te encuentras Uno Un tema de los suyos Un tema más personal Otro más experimental No sé El viaje está mucho más Bien llevado Creo yo Anyway Vamos con Como chilla ella Con Eblay 3, 2, 1 De este tema Me había comido algún preview Y suena guapo ¿De este tema? ¿De este tema? ¿De este tema? Cara de doncella Pero más bestia que bella Calles atropella Cuando llegas Siempre se llama Va del cima Al cinco estrellas Tipa sinvergüenza Yo ya estuve con estrella Y ni una chilla Como ella Digo Se va a marcar un dembow Me cago encima Me cago en un dembow Que a ella Digo Como chilla Ella Digo Nos fuimos de la pinta No quemamos unos pipasos Ella me preguntó Cómo en mi tiempo Yo me paso Parece que me pagamos Llenar todos estos pasos ¿Qué? Casi me lo he tirado Un culazo Hay que tener panza Pa' comerse ese cuerpazo Si no fue a una academia ¿Cómo estaba? Esto es un paso Ella me notiza Y me dice Le hago caso ¿Qué? Dice que me case Y me caso Digo ¿Qué? Esto creo que va a salir Me caro Digo ¿Qué? Me coge otra vez Y no me paro Ella chilla tanto Que ya no tiene descaro Esta mujer Rompe pero no tiene reparo Acaba y siento En el cuerpo disparo Yo en su boca Con mi hijo Taco el pelotas En el aro Digo ¿Qué? En la cama No va a pasar un falso La guacha Plota chocha Por como su chaca Tiene frases guapas Yo no lo quiero parar Para romper el mood Pero lo hablamos Me coge otra vez Y no me paro Ella chilla tanto Que ya no tiene descaro Esta mujer Rompe pero no tiene reparo Acaba y siento En el cuerpo disparo Yo en su boca Con mi hijo Taco el pelotas Yo ya por como su chaca Es un uuuh Ah no quiere ungir No quiere dormir No quiere parar Parada, sentada, acostada Igual solo quiere chillar Las horas se van Y la alarma No quiere sonar Se me sube encima Otra vez Y no la puedo sacar Mientras me dice Uuuh Ah ¿Cómo chilla ella? Digo Uh Ah ¿Cómo chilla ella? Digo Uh Ah ¿Cómo chilla ella? Causa Uno mato Bellas Digo Ah Si pienso en ella Digo Cuando mete el puto primer drop Con la ametralladora Vamos Hostia puta Esto es una locura Si no fue una academia Como sabe todos esos pasos Y me ha gustado la barra Que dice Algo así como Ella la rompe Pero no tiene reparo Me ha parecido guay El juego de palabras Este tema está muy duro Funk brasileiro ¿No habéis dicho por ahí Que tiene ese vibe? No sé Está guapo este La verdad Gente Ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Que mañana es la de Duki Hace un par de minutos Ya lo han dicho Por aquí Por el chat Y lo hemos visto Gracias por avisar De todas maneras Vale Pues ha sido ¿Cómo chilla ella? Yo no sé Donde la metería Pero está Es que Este tema en directo Te explota la cabeza Yo creo que por aquí Igual ¿no? No sé Es que es bastante relativo Es igual No la metería En el top 3 Quizás Pero por gustos Pero entiendo Que pueda estar En algún top 3 De alguien Sinceramente Porque el tema Está muy duro No es como son Top 3 Top 4 ¿Cuántos términos? No sé Es que No sé hasta qué punto Escucharía mucho Este tema ¿Sabes? En plan Impacta mucho A primera escucha Pero yo creo que tiene Como más replay value Por ejemplo Este tema O todo pago O a por todo ¿Sabes? No sé Falta herida Bueno pues heridas de fuego Me ha gustado también O sea que No sé Fuck that bro Es igual Lo voy a poner por aquí ¿Vale? No De momento Para mí Todas son Bastante escuchables Menos Menos el Wo Wo O Wo O O Y el pa esta soledad ¿Vale? Lo voy a dejar Yo que sé Al final Ya lo he dicho al principio Quedaros con el top 3 ¿Vale? El top 3 Es lo relevante El top 5 Top 6 Pues Puede estar aquí Puede estar ahí Heridas Al fuego Vale gente Vamos con un piso más Es que no sé Lo veo bajo Como chilla ella La verdad A ver Tampoco creo que top 3 Pero igual Top 4 Top 5 Lo que sea Es que no lo sé Al final decidimos Vamos con Isia Un piso más Veis Este beat Por ejemplo Es trompetitas tal Es muy Relojes reventados Pero me ha molado Más Relojes reventados Que este tema Por ejemplo A mí Mi sueño es más alto Que estos ascensores Los pisos más altos Se vuelven menores Causando temblores Vecinos que lloren Mi oficio es hacerte Volar en canciones Sí Bebé Mi oficio es hacerte Volar en canciones Difícil acá Cotizar mis valores Y sismo es sinónimo A demoliciones Sí Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Así hasta el once Me vino un ratito Pa' el doce Buscando niveles Que ni el diablo conoce El beat es una locura Es El de Clubhatch Es el mismo Que el de Oro y Oro y Platino ¿No se llamaba el otro? El de El del último trabajo Un, dos, tres 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 Subiendo a buscar más misiones Las lunas y soles Me quedan certísimas Haciendo que juegue Y que lloren Buscando Mejor aunque estén buenísimas Digo Piso mal, 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 piso mal Me probó Y quedó rotísima Ven pa' que no estaba apta para estar con Isia Se animó Nos quemamos una delicia Ella es re sintética Y quería estar loquísima Mi flow la drogó con lo natural Ella no comprende si está viendo una peli... Este videoclip lo he visto por la mañana Y he pensado Madre de dios El videoclip ¿Sabes? Que me banean Como señal de bluetooth Que ella se quiere vincular De tierras Toda niña con la que quiere ver Repropió La Greta de dios Pero Si sea quedar Que ettes Toda niña piso mal, piso mal Piso mal Piso mal Purna 勝 Supрем preset Ay Tengo Est ship y редarda Buscando mejores, aunque estén buenísimas Digo un piste más Lubricada sin friccionar Parece una historia ficcional Lubricada sin friccionar, eh Ojo ahí, esa barra no había pillado de primeras Haciendo que suave, que llore Buscando mejores, aunque estén buenísimas Digo un piste más Lubricada sin friccionar Parece una historia ficcional Exacto, a que se va a casar Primera dama del trap nacional Que yo enamore, no es intencional Primera dama del trap nacional Ay, uy, uy, lo que iba a decir Iba a decir Osama Obama vibes Michelle Obama vibes Se va a casar, primera dama del trap nacional Que yo enamore, no es intencional Aunque mi joyas no le queden mal Maldito hicimos Emma Casey A Maldito hicimos y sus demoledores La fecha llegó, la flecha salió Pegó en todos estos corazones Se siente en el pogo el amor Van años de estas reuniones Museo de arte en renglones Mi rima, mi vida y la de mis productores Esto termina en la cima de zorra Que al cielo haciendo mansiones Un piso más, un piso más, un piso más 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 Subiendo a buscar más misiones La luna y soles me quedan cerquísimas Haciendo que llore y que llore Buscando mejores, aunque estén buenísimas Y luegoUNPs Esa que ahora que lo pienso Decís que es muy argentino Lleva la puta chain de la bandera Y luego lleva la bandera y el obelisco. O sea, me cago en Dios. Le falta una chain con un alfajor y ya lo tendría. Y un fernet. A segunda escucha me ha gustado más, eh. No tengo tan claro que relojes reventados me mole más ahora. No lo sé. Si si pudiera... Ay, si si pudiese, se llevaría el obelisco en su casa. El obelisco lo tiene de la pata, bebé. Vale, pues esto es el último tema, ser el trap. Que he visto algún comentario que decían que el último tema era su favorito. Veremos ahora. Este tema pega duro, eh. La verdad que es la primera vez que lo he escuchado. No sé si porque lo he escuchado así como de fondo y solo, pero ahora en stream, con cascos y tal, pega distinto. Sí que es verdad que no me... Bueno, sí, sí que me he quedado con la letra, con alguna barra y tal, pero no sé. No sé, no creo que entre en el top 3, pero está guapo el tema, la verdad. Lo voy a poner por aquí, no sé. Un piso mal, un piso mal, un piso mal. Vale, vamos con Easy Asher el trap. Let go. ¿Qué? Por ahí dicen que hay beef para Homer aquí. Bueno, para Homer, he leído Homer. Homer es menos, menos. A ver. Todos quieren ser el trap, moda, vienen, moda, van. Ya no tengo ganas de aguantar falsas estrellas, fans. Demasiado marketing, y acá en el ring, más que innovar, más que un buen mar, rejimo, ir al jima, hay que innovar. Si le canto alguna de sus novias, se va a enamorar. Trappers se me acercan, como a Cristo, es un factabular. Que pongan la mano a lavar, si acá no van a laburar. Hijo de puta, hijo, tengo misiones como la capital. Hicimos siempre el mismo, porque la show mi flow per capita. Muy alta las varas, vanas, vanas, vanas mágicas. Todos quieren ser los más pegados en TikTok o Instagram. Por las redes sociales, la vida se hace un guión en el que actuar. Duele mucho el que tirar. Todos quieren ser los más pegados en TikTok o en Instagram y luego en un piso más. ¿Nos ha ganado la sensación de que hacía como un tren de TikTok? Yo lo dejo ahí. Anyway, seguimos. Hijo de puta, hijo, tengo misiones como la capital. Hicimos siempre el mismo, porque la show mi flow per capita. Muy alta las varas, vanas, vanas, vanas mágicas. Todos quieren ser los más pegados en TikTok o Instagram. Por las redes sociales, la vida se hace un guión en el que actuar. Duele mucho el que tirar. Mueren por ser replicas. Aunque vendan su alma hay cosas que el diablo no va a pagar. Todos quieren ser el trap. Modas vienen, modas van. Todos vienen como cuando Dios no quiere perdonar. Todos quieren ser el trap. Todos quieren hacer el trap. Pero al podio uno no los va a traer su ansiedad. Todos quieren ser el trap. Modas vienen, modas van. Pero al podio uno dudo que los traiga solcita. Cuero lleno de agujeros, yo nunca espero, llegué primero. Trapper mueren sin pero, no tienen plata para el tablero. No tienen nada para ser trapero, yo ya estoy grande para ser trapero. Van a mentir de nuevo que no está a lo bajo mi huevo. Es hicimos el money maker. Estoy shorty, shorty, niente, con su fe de zombies siempre. Mi droga, rolling, baby, pack de honey, pack de cases. Gotas de aceite, acá no hay fan, hay que comenten, no hay entrada para haters. Los tragas que se hacen solos, primaria y me quedé yo solo. Es hicimos de polo a polo, vinieron unos para llevarse el oro y no tengo barco para esos loros. Es hicimos hasta locoro, mi flow, mi ritmo, mi día y mi todo, mi espada y mi escudo. Si el trap queda solo. Todos quieren ser el trap, moda vienen, moda van, todos vienen como cuando Dios no quiere perdonar. Todos quieren ser el trap, todos quieren acelerar, pero al podio uno no los va a traer su ansiedad. Todos quieren ser el trap, moda vienen, moda van, todos quieren ser el trap, pero al podio uno dudo que les traiga soltidad. ¿Qué dice al final? ¿Qué dice al final? Dice al final, si es Movaxian, sponsor Dios. Pensaba que decía algo rollo tirando beef, ¿sabes? Como habéis dicho, el beef ya iba acondicionado. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Beef? ¿Dónde? Salteo, salteo. Hay un momento, tío, el tema me ha flipado. Aquí. Aquí. Esta parte me ha flipado. Este cacho está guapísimo y es el típico cacho que hace tres años, Duki para hacer promo del disco de Easy. Todo morado, subiría una story cantando este cacho a capela, te lo juro. Me ha dado esos vibes, por cómo suena las... No sé. Es el típico cacho que le molaría al Duco. Me da esa sensación, sinceramente. Nada, muy buen tema. La verdad, no sé si entra dentro del top tres, pero está duro, las cosas como son. Es bastante difícil, ¿eh? Hacer un top tres. Sí que tengo claro que el top uno y top dos lo tengo bastante claro. Y el de todo pago... Ahora no me acuerdo del de todo pago. Es que soy muy malo con los nombres, gente. Lo pongo un momento, ¿vale? Ah, la del rapeo. Vale. Sí, sí, tiene sentido. Vale, pues... Hostia, la de Ser el Trap me ha gustado bastante, te digo. Mira, voy a hacer una cosa. La voy a meter por aquí, por ejemplo, y os voy a argumentar esto. Vale, el disco. Me ha parecido muy buen disco. Los únicos temas que pasaría, skips, serían estos dos, creo yo. Me funcionan dentro del disco, los entiendo, sobre todo el de Paesta Soledad, pero son temas que sinceramente no creo que escuche o diga hostia, me los voy a escuchar. ¿Vale? Todo lo demás, sí. Sobre todo el top tres, lo más relevante, ¿vale? De este ranking es esto. Y os voy a explicar por qué. El tema este me ha gustado mucho. Bastante emocional. Me ha sorprendido bastante que esté este tema. O sea, no que esté este tema, porque sé que es capaz de hacer un tema así, pero la mayoría de trabajos de Easy son muy trayeros y en este tema como que, no sé, no me ha emocionado, ¿sabes? Pero está como más soft y me gusta. El delivery, todo el tema está muy guapo. El sample, todo. A por todo, a por todo, creo que de los temas así, made in Easy, ¿vale? O sea, Easy por excelencia, que es trap duro, yo te diría que es de los que más me ha gustado. El de ser el trap también me ha gustado bastante, ¿vale? Pero como representante del sonido de Easy de siempre, que lo llevamos escuchando muchos trabajos, elijo a por todo, por eso está en el top 3. Y todo pago también tiene parte de esto que estamos diciendo, pero me ha molado mucho la primera parte, que es full rap y me ha traído bastante nostalgia y demuestra que sabe rapear. Entonces, creo que es un tema que para mí y a nivel representativo del trabajo tiene que estar en el top 3. Entonces, sí que es verdad que habría algún tema bastante chulo, rollo yo que sé el de cuántos términos también podría estar en el top 3 porque represento un poco el cambio, no cambio de sonido, pero que ha arriesgado más en este trabajo y ha probado más cosas, lo cual hay que aplaudir. Pero bueno, obviamente hay que elegir un top 3, mi top 3 es este, pero cuántos términos podría estar aquí perfectamente. Entonces, esto es por lo que hace el top 3 y cómo yo he elegido los temas, que es mi opinión, ¿vale? Podéis tener otra y es igual de respetable. Entonces, a nivel de trabajo sí que estoy de acuerdo que es el... Te diría que el trabajo que más me ha gustado de la A a la Z. Eso sí que te lo puedo decir. A nivel de bangers y de himnos sí que Easy tiene temas muy muy buenos en otros trabajos. Entonces, es bastante difícil de comparar y más a primera escucha. Pero como viaje, como disco como tal, yo sí que doy la medalla o estoy de acuerdo en que mucha gente ha dicho que es como de lo mejor que ha sacado y yo estoy bastante de acuerdo con eso. Es decir, si te mola Easy por el trap y tal, puede ser que hayas disfrutado álbums anteriores de la A a la Z. Pero sí que creo que en este disco es como tiene más profundidad, prueba más cosas y se sale un poco del trap pero siguiéndose quedándose en su zona de confort que es el trap. Pero vemos varios temas que prueba cosas y le sale bien y se agradece, de hecho. porque hace que incluso los temas de trap que sabemos que es lo que hace por norma general como que contrastan más, ¿sabes? Al ir al lado de temas que no son tan típicos, creo yo. Este sería mi balance. Así que no sé, me lo tendría que escuchar más pero a simple vista me ha sorprendido bastante. Pensaba que tendría algún skip más o algún tema que no me haría tanto el peso pero a nivel general el viaje, como digo, se me ha hecho bastante ameno. ¿Vale? Así que esta sería mi opinión sobre el esperado trabajo de Isismo de Isia.